Pero bueno, decíamos al principio del programa, Miguel, que las líneas de semana son los cambios de gabinete. Los cambios de gabinete, que paralelamente se está generando esto que anunciaba Walter, que es el cambio del Código Civil. Código Civil que data del año 1871, Dalmacio Vélez Arfi, él fue su inspirador, y se aprobó en 1869 y se puso en práctica en 1871, en la presidencia de Sarmiento. Un Código Civil que, obviamente, la sociedad ha cambiado, hay que tener nuevas normas, y seguramente también hay normas que ya nada tienen que ver con la sociedad de hoy. Código Civil que tenía más de 4.800 artículos y que tenía desdoblado el Código Comercial. La idea es unificar Código Comercial y Código Civil, y como ya decía Walter, es llegar a las 2.000 y pico de artículos. Una modalidad, a otros países se rigen por leyes específicas, no por códigos. Dicen que esto es anticuado, pero esto es lo que tenemos y esto es lo que van a aprobar diputados. El proyecto original fue modificado por el mismo Frente por la Victoria en 180 oportunidades. No artículos, sino incisos de artículos, formas, y es significativo también la modificación que se hizo a último momento para el dictamen de la Comisión Bicameral, con la participación y pedido de Negre de Alonso, que es esa senadora puntana, que sin ser miembro de la Comisión se atendió a su reclamo respecto de una cuestión muy sensible a la Iglesia Católica, que es acerca de cuándo comienza la vida. Y esta discusión, que no es sólo filosófica, es una discusión también con carácter religioso, pero básicamente, cuándo comienza la vida, va a decidirse y ponerse en un artículo que se va a modificar en este Código Civil. Entonces, fue aceptado por el Frente para la Victoria y realmente trajo un tembladeral dentro del mismo Frente para la Victoria porque se contrapone a leyes ya aceptadas, como la del matrimonio igualitario y la profundización acerca de aquellas madres que no pueden concebir. Pero será un tema para charlarlo, para desarrollarlo más adelante. Yo decía entonces que paralelamente a los cambios de gabinete, a los que nos vamos a referir en este momento, hay esta discusión, que es una discusión trascendente en la legislatura nacional. Y los cambios de gabinete, como decía Künkel en el día de hoy, tienen que ver con el millón de votos que perdió el Frente para la Victoria. Y tienen que ver también con una situación de cambio, de crisis. Crisis viene del griego, es una palabra que significa ruptura, cambio. Para los chinos es peligro, pero también significa oportunidad. Esto es crisis. Lo que era deja de ser y comienza algo nuevo. Y la crisis tiene que ver con esta lectura que se hace de las últimas elecciones. Elecciones en las que el oficialismo perdió los grandes centros urbanos, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis. Y estos últimos dos años, que no posibilitan la reelección de la presidenta, necesita inevitablemente esta presidenta, que tiene una buena imagen con la población, paradójicamente, terminar con un gobierno ordenado. Y por eso los cambios, y por eso los nombres de los nuevos integrantes de este gabinete. Básicamente, la jefatura de gabinete es la que marca, es el mojón de cambio. Se ha convocado a Jorge Milton Capitanich, un gobernador exitoso, gobernador del Chaco, que ganó en estas últimas elecciones por más del 50% en su provincia. Un hombre formado técnicamente, con la posibilidad de exhibir territorio. Esto en el peronismo es muy importante. Los dirigentes con territorio, que conducen su territorio, tienen una impronta diferente de los técnicos o de los políticos, que por alguna razón llegan a ocupar cargos dirigenciales, pero se diferencian nítidamente de aquellos que tienen territorio. La decisión de estos políticos, cuando están en funciones, son realmente atendidas y marcan el camino a seguir desde el punto de vista de la política. Jorge Capitanich dice que va a hacer caso a lo que dice la Constitución de la Jefatura de Gabinete, artículos 100 y 101, de la nueva Constitución del año 94. Y dentro de sus funciones está el enlace interministerial. Es quien tiene que conciliar las distintas posturas de ministros para que tenga un mismo rumbo, un rumbo coherente, la política de gobierno. Y Capitanich se va a meter en todos los ministerios. Ya lo ha anunciado. Dice, el artículo 100 me faculta a ser el administrador del gobierno nacional. Y lo va a hacer. Y por otro lado, también tiene la posibilidad, a través de sus funciones, de entrelazar con las legislaturas directamente, dando un informe mensual, que seguramente lo va a hacer. Y por otro lado, con los distintos gobernadores en lo que hace a las cuentas, en lo que hace a la cuestión fiscal y con los municipios. Capitanich va a ser lo que ha mostrado siempre un hombre que se ocupa de las cosas, estudioso de las mismas y que entiende de poder. Para algunos, la presidenta ya eligió su sucesor. Para otros, va a tener que pasar, y creo que este es el sentido común, así lo manifiesta, va a tener que pasar esta prueba de tratar de enderezar males que tiene la Argentina de hoy, males administrativos que tiene la Argentina de hoy. Para ello, va a contar con un ministro de Economía y Hacienda que está ligado a él desde hace muchos años. Ha sido asesor, que es Axel Kicillof, que ha sido asesor en el Senado, allá por el 2001, cuando Capitanich era senador. Lo ha acompañado también en emprendimientos privados. Un hombre de características ya particulares, un profesor universitario, y que se ha manifestado como tal ante la Asamblea Legislativa, cuando ha tenido que exponer por el presupuesto y por determinadas leyes que necesitaban que alguien con envergadura, con peso técnico, expusiera. Reemplazaba realmente al ministro de Hacienda de ese momento. Este es Axel Kicillof. Pero ha dejado claro Capitanich que el jefe de la administración del gobierno es él. Ha pedido Kicillof que la Secretaría de Comercio del controvertido Moreno, sea agente de él, Costa, que es un hombre que ha sido compañero de estudio en la Universidad de Buenos Aires, un hombre también ligado a él, conocido de él, y que van a tener por delante temas que no son menores. El tema de importaciones, el tema de exportaciones, el tema del dólar, y básicamente luchar contra algo que le ha hecho mucho mal a este gobierno, que es la depreciación de la moneda. La inflación ha depreciado la moneda. Y este es uno de los temas centrales que va a tener que plantear métodos, estrategias, para resolver esta problemática. Como así también, ligado a esta misma situación, las reservas del Banco Central, que en el día de hoy han quedado en 31.500 millones, una cifra inesperada para aquellos 52.000 millones de dólares que tenía el Banco Central hace menos de un año. Tarea para hacer. También hay un cambio a nivel del Ministro de Agricultura, Yaguar tuvo una deplorable acción política en su terreno allá en Chubut, y está, por consecuencia, también desplazado de este gabinete que tiene que mostrar la posibilidad de cambiar el rumbo. Ya la mesa de enlace ha pedido reunión con Casa Miquela, que es el nuevo ministro y un ingeniero agrónomo con funciones en el INTI, y es muy probable que esta reunión se produzca muy pronto, ya que el jefe de ministros, de la Jefatura de Ministros, Capitanich, lo va a hacer mañana con empresarios y con sindicalistas. Una nueva dinámica que, como recordábamos recién, crisis para los chinos es peligro y oportunidad. Esperemos que esta segunda opción sea la que acompañe la gestión de este gobierno y de los nuevos funcionarios. Gracias.